Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Bendito seas para siempre. Ayúdanos, Señor. Tu palabra sea cumplida. Tu palabra. Este lugar llena, Señor, nuestro corazón, del conocimiento de tu palabra, para que cada día, Señor, seamos, Señor, Jesucristo, hacedores de ella, y que podamos vivir tu palabra plenamente, Señor. Enséñanos en esta hermosa hora, te lo pedimos, adorarte en espíritu y en verdad. Y enséñanos, Señor, Jesucristo, revístenos, Señor, de esta gracia, de lo alto. Así sea la gloria, Señor. Reviste a tu iglesia, reviste a los niños, a los adolescentes, Señor. Ayúdanos en esta tarde. Que tú sigas ministrando el corazón de mis hermanas, de mis hermanos marrones, del ministerio de la música. Ayúdanos. Señor, están en tus manos, y al tocar sus instrumentos, Señor, en tu presencia, Señor, sea sobre ellos, en tu presencia, Señor, Jesucristo, les haga sentir ese deseo de seguir alabando. Nada podemos sin tu ayuda, Señor. En tus instrumentos, Señor, bendice, Señor, Jesucristo, mis hermanos, y que así todos unidos podamos darse, Señor, que en nuestra adoración llegue a tu presencia, en el rato, bendice en todos los ministerios, Señor, bendice en todos los ministerios, Señor, bendice en todos los ministerios, Señor. Deковación, bendíamiento eres para siempre en esta tarde, te robamos, Espíritu Santo, que seas tu dirigir esta tarde, Señor, esta alabanza. Señor, que hoy hemos traído con todo nuestro corazón para adorarte, Señor, para ensalzar tu precioso nombre. cuán maravilloso eres al sentir tu presencia, no regocijamos, no gozamos en ti, cuando vas a Señor, soberano rey de reyes, bendito sea tu nombre en esta hora, porque tuya es la gloria y el poder, Señor bendice este lugar, bendice a cada siervo tuyo, Señor bendice sus familias, sus hogares, que tu sigas siendo Señor, Jesús en ellos, que tu Señor bendiga y multiplique sus fuerzas Señor, que sabes Señor, que hay trabajo en tu obra, que hay Señor Jesucristo, que hay Señor Jesucristo, que hay del cielo y de la tierra, tú que nos hiciste Señor, a tu imagen y a tu semejanza, enséñanos amarte con el entendimiento, bendito Padre Celestial, en esta hora Señor, enséñanos amarte cada día mejor, enséñanos Dios del cielo, porque nosotros no sabemos hacerlo Señor, sólo tú es mi infinita misericordia, tu querido lento para la ira y grande misericordia, hoy llenas nuestras vasillas de aceite, hoy llenas Señor nuestras lámparas Señor Jesús, bendice Señor este lugar, bendice este lugar, bendice este lugar, bendice las iglesias que en esta hora te adoran y bendicen en su nombre, en cualquier lugar y en el mundo Señor, bendice este lugar, y que así todos unidos Señor a una misma voz, podamos Señor adorarte como a tu quieres, bendito es el Señor, santo es tu nombre en esta preciosa hora, santificanos en tu palabra Señor, tu palabra es verdad, hoy Señor ponemos Señor estos alabanzos y el servicio, los testimonios, el agradecimiento, las participaciones Señor, están en tus manos Señor, toda actividad, que sigas bendiciendo Señor, todo corazón en esta tarde, te lo pedimos con todo nuestro corazón Señor, que sigas tuyo aquí en este lugar, porque sentimos tu presencia, y llévanos cada día Señor Jesucristo, para estar Señor en ti, confiados cada día más Señor, guarda nuestra vida, guarda nuestro corazón, porque de mano la vida Señor, hoy te agradecemos con todo nuestro corazón, el que tú nos hayas permitido estar hoy en este lugar Señor, gracias te damos Señor, hoy Señor está nuestra vida completamente Señor en ti, gracias te damos Señor Jesucristo en esta hora, santo es tu nombre, Espíritu Santo de Dios, gracias te damos Señor, bendito seas, amén Señor, gracias te damos Señor, gracias te damos Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, bendito seas, gloria tu nombre, la paz de Dios hermanos, hoy en esta tarde verdad, pues vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios, hemos preparado nuestro corazón hermanos, hemos preparado nuestra vida verdad, desde el momento en que nos, nos permite el Señor, pues ponernos de pie verdad, sabemos que es un día especial, sabemos que es un día hermanos, para venir a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, verdad, y nos gozamos hermanos, y queremos que, pues que se diga pronto verdad, el momento de, de estar en su casa hermanos, y es un gozo grande en el corazón de cada uno de nosotros hermanos, verdad, estar en este lugar, y les voy a invitar hermanos para abrir la palabra del Señor, allí en el Salmo número 34, y le vamos a dar lectura del verso 1 al verso 8, para la gloria del Señor hermanos, Salmos 34, del verso 1 al verso 8, amén, gloria a Dios, Señor hermanos, nos ponemos de pie hermanos cuando lo tengamos, y así vamos a iniciar verdad, nuestro culto de adoración a nuestro Dios hermanos, dice así la palabra del Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, no irán los mansos y se alegrará, engrandecerá Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre, busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores, los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende, gusta y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, amén, gloria al Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice su palabra verdad, y hoy hermanos vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón, así como dice su palabra verdad, en espíritu y en verdad, y así hermanos vamos a abrir nuestro enario, en el número diecisiete, que dice, salve cantada al Señor, glorifiquemos a nuestro Dios, glorifiquemos a nuestro Dios, himno número diecisiete, salve cantada al Señor, la gloria a su nombre dado, le damos la gloria al Señor hermanos, gloria a Dios, porque él está aquí hermanos, él está aquí verdad, y él está dispuesto a darnos su bendición, en esta hora, solamente abra su corazón, hoy en esta tarde, amén, gloria al Señor, amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 En el nombre de Cristo damos gloria a todos. Amén. Gloria al Señor, hermano, dice, es la regla marcada para andar, ¿en qué, hermanos? En la luz, ¿verdad? Y cuando andemos en la regla de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor, verdad, nos recompensará. El Señor nos dará de su bendición, hermanos, porque Él es lo que quiere de nosotros, la verdad, que andemos en esa regla marcada para andar cada día en su luz, ¿amén? Y así, hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con otro precioso coro 131 que dice, se ve en el camino al dulce Jesús. Gloria a Dios. Y así, hermanos, voy a dejar el lugar también para mis hermanos que en esta tarde traigan un testimonio a nuestro Dios, ¿amén? Coro 131, se ve en el camino. Gloria al Señor, aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y cuando terminaron de abrazarle, empezaron a jugar con los otros niños que el Señor había levantado. Tenían unas sonrisas tan grandes, hermanos, que jamás había visto. Toda la gente que el Señor había levantado se gozaba. Y me quedé mirando a mi abuelo, que no podía ver su rostro, que no podía ver su cara. El Señor es tan bueno, hermanos. El Señor es tan bueno y le doy gracias al Señor porque me permitió ver a mi abuelo, aunque sea una vez, pero me permitió verlo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios con nosotros, hermanos, que cuando le pedimos algo, ¿verdad? Él nos escucha y Él atiende a nuestro ruego. Y cuando pasa todo esto, hermanos, viene aquella paz en nuestra vida, ¿verdad? Porque el Señor es fiel a sus promesas, hermanos, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos, que en esta hora quiera darle gracias a Dios? Bueno, pues yo quiero, ya sé, como dice nuestro hermano Eliseo, hace mucho tiempo, hermanos, cuando yo viví nueve años, hermanos, en Ciudad Juárez. Viví nueve años ahí. Y pues ahí mis niños, los grandes, pues ahí crecieron, hermanos. Y una noche, hermanos, se me enfermó, se me enfermó de fiebre mi hijo Gerardo, hermanos. Y este, y en esa hora, hermanos, yo me puse a orar, eran como las dos, tres de la mañana. Nos pusimos a orar, hermanos, mi esposo y yo. Y estábamos orando, hermanos, y de repente el niño empezó a sudar y sudar, hermanos, y se quedó bien, profundamente dormido. Y al otro día, hermanos, cuando ya nos levantamos, porque ahí por donde yo vivía, estaban unos cuartos donde se rentaban. Y ahí vivían unas muchachas con unos muchachos que en esa hora llegaban de trabajar. Y ese día yo me levanté y una de ellas fue a mi casa y me tocó. Y me dice, oiga, señora, le dice, ¿qué tenía en la noche aquí en su casa? Le digo, ¿por qué? Dice, es que cuando llegamos de trabajar, dice, estaba alguien vestido de blanco allí en la puerta de su casa. Le dije, ¿de veras? Dijo, sí. Le dije, yo, pues era, era el ángel de Dios. Le digo, era Dios que estaba aquí. ¿Y por qué dice eso? Le digo, porque en ese momento, le digo, yo estaba clamando a Dios por la salud de mi hijo. En esa hora que ustedes llegaron, le digo, por eso aquí estaba el Señor, le digo, dándole sanidad a mi hijo. Y muchos milagros, hermanos, que el Señor hace. Amén. Muchos milagros que a veces no los contamos, hermanos, pero que son de gran testimonio para los que nos escuchan, hermanos. Porque ahí es donde nosotros nos gozamos y nos animamos para seguir confiando en el Señor, hermanos, de que el Señor cumple, ¿verdad? Y que Él es nuestro médico y Él es nuestro cuidador, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor, hermanos. Y tengo muchos testimonios, hermanos, pero le voy a dejar el lugar a nuestro hermano Daniel, que también quiere festificar. Amén. La paz de Dios, hermanos, es un gozo, ¿verdad? Decir lo que el Señor hace cada día. No tenemos con qué pagar todo lo que Él ha hecho. Y Él nos tiene de pie hasta ahorita, ¿verdad? Amén. Le damos su cuidado. Vemos que Él nos guarda, hermanos, cada momento. Amén. Y, este, sí, yo me gozaba el testimonio de Katie que nos decía, ¿verdad? Porque el papá de mi esposa, este, pues la hermana Rebeca, ¿verdad? Con la familia de ellos que vivían en Puebla, le fueron a predicar de la palabra de Dios a mi suegro, pues, antes de que falleciera. Bastaba como, no sé, dos semanas. Iban, los hermanos estaban dispuestos y le predicaban del Señor y, este, Él aceptó, hermanos, en el corazón. Y, por eso, la verdad, nos gozamos, porque, porque nosotros, mi esposa estaba triste porque decía, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde fue? Y, verdad, el enemigo a veces trata de, de, de meter cosas en la mente que no son. Entonces, este, le decimos, no, le digo, tu papá, este, le decían que aceptara al Señor y él estaba, ya no hablaba bien, pero él estaba consciente, hermano, porque estaba vivo, pues. Este, y Él aceptaba en su corazón, le decían, y, este, se gozaba también. Y, a Él le gustaba que, le estaba, que cantaban cantos, ¿verdad? Y, ah, fueron varias veces los hermanos. Y, este, nos gozamos, ¿verdad? Porque, pues, el Señor, ahí está, las promesas de Dios, hermanos. Él, él siempre, de verdad, a veces Él tiene su tiempo perfecto. A veces nosotros, ah, le decimos que, ah, o no le negamos, simplemente no estamos como de acuerdo con lo que el Señor hace. Pero, pues, Él sabe, hermano, lo que hace. Amén. Entonces, este, si nos gozamos, la verdad, y le digo a mi esposa, no, pues, es, 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 este, es una ganancia, pues, que tu papá haya, haya partido con el Señor, este, ya no tienes que preocuparte, pues, por Él, porque, pues, el Señor, de verdad, nos vamos a dar una y otra vez que Él está ahí con Él. Amén. Él se lo llevó, así que Él se lo llevó, este, es un, una paz, hermanos, y es una victoria, ¿verdad? Y, le digo, nos falta seguir orando por, por tu mamá, por mi papá y por, por mi mamá, le digo, y, pero ahí estamos, hermanos, el Señor los ha guardado hasta el día de hoy, y le da, le, por eso le glorificamos, ¿verdad? Porque Él vive, y reina para siempre. Amén, aleluya, aleluya, aleluya. Es para el Señor. Amén, aleluya, aleluya, Señor, ¿verdad? Que hermoso es nuestro Dios, hermanos, maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que cada día, hermanos, nos muestra, ¿verdad? Su grande amor para que nosotros tengamos esa paz, esa verdadera paz que solamente Él puede dar al corazón, hermanos, ¿verdad? Amén. Y también, si ya no hay nadie, hermanos. Vamos a contemplar la lectura. Amén, gloria al Señor. Vamos a dejar el lugar para que nuestra hermana pase también, para que, pues, de verdad, lo de la lectura bíblica. Vamos a gozarnos en la paz. Amén, gloria a Dios. El avance que llevamos como iglesia, hermanos, gracias a Dios. Amén, hermanos, la paz de Dios. Amén, Dios. Pues, ahora tengo el privilegio, ¿verdad?, de dar las respuestas de las preguntas que corresponden a mayo 17 a mayo 23. Amén, Dios. Y, pues, en primera quiero darle las gracias, ¿verdad?, a la hermana que me pidió hacer la lectura, porque, pues, sinceramente les invito, hermanos, a que si no están anotados, se anoten. A veces, muchas de las veces, perdemos tiempo en hacer otras cosas y, la verdad, yo lo hacía. Yo lo hacía y, sin embargo, desde que, pues, así como me hizo una hermana, me daban las hojas y las doblaba, las guardaba. Y, pues, ahora me he motivado y he motivado a mis hijos y, la verdad, es una gran bendición. Amén. Porque aprende uno bastante y, pues, se motiva uno a seguir leyendo. Se motiva uno y, para mí, también es una, se puede decir que un gozo ver que mis hijos también se motivan al leer conmigo. Amén, Dios. Y, pues, les invito a quien no lo esté haciendo que lo haga, porque es de gran bendición para uno mismo. Amén. Y la respuesta para la pregunta del día lunes, que dice, ¿por qué Dios se desatendió de Israel, de sus padres? Y la respuesta se encuentra en Hebreos 8, en el capítulo, en el versículo 9, que dice, ¿Por qué ellos no permanecieron en mi pacto, y me desatendí de ellos, dice el Señor? Amén. La respuesta de la pregunta que dice, ¿de qué manera se confirma el testamento? Y la respuesta la encontramos en el capítulo 9, en el versículo 17, que dice, Con la muerte se confirma. Amén. La respuesta de la pregunta, ¿de qué manera Cristo nos hizo perfectos a los santificados? La encontramos en el capítulo 10, en el versículo 14, que dice, Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Amén. La pregunta del jueves, dice, ¿por qué es imposible agradar a Dios sin fe? La respuesta la encontramos en el capítulo 11, en el versículo 6, que dice, Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. La respuesta de la pregunta, ¿por qué debemos de hacer sendas derechas? Derechas, la encontramos en el capítulo 12, en el versículo 12 y 13, que dice, Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Amén. La pregunta, ¿de quién debemos acordarnos y obedecerlos y por qué? Es el, corresponde al sábado 13, la sábado, del sábado, en el capítulo 13, en el capítulo, en el versículo 13, no, capítulo 13, en el versículo 7 y el 17, que dice, Debemos acordarnos de vuestros pastores, que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, y como quien ha de dar a ellos cuenta para que lo hagan con alegría, y no quejándose porque esto no es provechoso. Amén. Y la última pregunta, que es del día domingo, la encontramos en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 3, que dice, ¿qué produce la fe? Y la respuesta es paciencia. Amén. Amén. Estas son todas las respuestas, y pues como les digo, hermanos, los invito a que sigan con su lectura, y los que no se han anotado para hacerlo, lo hagan. Amén. 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 ¿Se gozan, hermanos? Amén. Así vamos a seguir glorificando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y vamos a entonar, hermanos, otro himno que es el 31, que dice, es Jesús el mejor amigo. Gloria al Señor. 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 Es Jesús el mejor amigo Cuando ha llegado con perdido Pobre sombra de la muerte Y con mal la paz a la muerte Jesús la amará Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo En tus órbitas soñarán y nunca la llevarán Es Jesús el mejor amigo Cuando estemos bienvenidos Por los redimidos más allá Cantaremos con perdón en presencia del Señor Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo En tus órbitas soñarán y nunca la llevarán Es Jesús el mejor amigo En tus órbitas soñarán y nunca la llevarán Gracias Señor porque tú siempre oyes nuestras oraciones Nuestro agradecimiento, nuestras necesidades Señor Y tú siempre resuelves toda necesidad Y tú siempre estás ahí con nosotros porque no hay nadie No hay nadie Señor que nos pueda ayudar más que tú En tus órbitas soñarán y nunca la llevarán En tus órbitas soñarán y nunca la llevarán Y tú siempre estás ahí con nosotros En tus órbitas soñarán y nunca la llevarán Amén. 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 nuestra prenda que hoy hayamos dispuesto para nuestro Dios Amén Coro 76 gracias, gracias te doy, gracias mi Señor Amén Gloria al Señor hermanos y depositamos nuestra prenda hermanos Amén Gloria al Señor gracias, gracias, gracias te doy Cristo, mi Señor gracias, gracias, gracias te doy por mi salvación Solo quiero aquí alabar con el corazón pues en mi alma siempre habrá dignos de gratitud gracias, gracias, gracias te doy Cristo, mi Señor gracias, gracias, gracias te doy por mi salvación Solo quiero aquí alabar con el corazón pues en mi alma siempre habrá dignos de gratitud Amén y así voy a dejar en lugar a nuestro hermano hermanos en esta hermosa hora para escuchar la palabra de nuestro Dios Amén Gloria al Señor Gloria a Dios estamos contentos en esta tarde hermanos estamos por la presencia del Señor verdad hermanos contentos le damos gracias a Dios hermanos por sus vidas por todo lo que ustedes han hecho en estos días le agradezco a Dios por sus oraciones hermanos porque ha sido de fortaleza para nuestro cuerpo hermanos para atender necesidades que tenemos que atenderlas en Dios hermanos como pastores y que es necesario hermanos hacerlo en el amor del Señor le agradezco a Dios hermanos por su obediencia en cada indicación hermanos de Dios que realizamos y que Dios desea que hagamos verdad en los cultos y que el Señor sea siempre glorificado hermanos me gozo en esta tarde hermanos viéndoles les extrañamos estos días porque a veces nos ha pasado así no quisiéramos que fuera así pero a veces es necesario y alabamos a Dios porque la hora del Señor hermanos camina con hombres y mujeres obedientes al Señor verdad marcha sigue caminando dice su palabra verdad sigue marchando su iglesia porque el Señor es la base de ella y dice un coro dice en pruebas y en lucha la iglesia sigue caminando verdad eso es muy bonito hermanos también me gozo en esta en esta hora hermanos escuchar el testimonio de nuestro hermano Daniel de Keire hermanos que bonito recordaba como Keire desde muy chiquita ella ha orado al Señor por la salvación de su familia de su mamá y recordaba eso y no cabe duda que Dios le muestra a ella que Dios está con ella no cabe duda que Dios está cuidando a la familia de nuestros hermanos hermanos y pues nos gozamos en Dios porque las promesas de Dios son fieles verdad hermanos las promesas de Dios se cumplen al pie de la letra hermanos si somos fieles y si hermanos esperamos en Dios y le doy gracias a Dios también por la lectura de hermanos bíblica porque nos estamos motivando hermanos y que el Señor siga siendo nuestra motivación verdad gracias a Dios por el trabajo de nuestras hermanas que nos ayudan hermanos a que haya este seguimiento muy importante hermanos el único anhelo de la lectura bíblica no es jamás desanimar es motivar hermanos ese es el anhelo pastoral ese es el anhelo en el Señor y que el Señor nos permita hermanos pues estar allí en lo más importante que nos va a guiar en este sendero de la vida verdad hermanos que es la palabra del Señor y sigamos motivándonos hermanos sigamos siendo portavoces cada uno de nosotros somos portavoces de esta bendición del Señor también me da gusto hermanos ver a la vida de este de Isaías que está con nosotros todos los jueves me da gusto verte me da gusto verte Luis me da gusto ver a todos hermanos el amor del Señor porque Dios está con nosotros vamos a leer la palabra del Señor hermanos en segunda de los Corintios capítulo 2 verso 14 y vamos a considerar este tema hermanos que Dios nos ha concedido y puesto en el corazón para su gloria y alabanza verdad hermanos que el Señor sea con nosotros llevemos en nuestra oración hermanos a nuestra hermana Abigail que salió ya para México y regresa en unos cuantos días y también hermanos por nuestra hermana que extrañamos muchos cuantos extrañamos a nuestra hermana Ignacia verdad que sí entonces hay que estar orando porque ya pronto regrese verdad este yo no sé si ya ande por aquí cerca de repente me doy cuenta de alguno y me pongo a orar hermanos es importante orarlos unos por los otros hermanos porque Dios los cuide y Dios los guarde y que hermoso es que Dios nos cuide hermanos verdad la oración puede mucho gloria a Dios vamos a abrir la palabra de Dios en segunda de los Corintios 2 verso 14 hermanos gloria a Dios están listos hermanos todos gloria a Dios y dice así más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo y en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el dolor de su conocimiento gloria a Dios pueden tomar asiento amados hermanos en esta preciosa hora que Dios nos permite hermanos por su gracia y vamos a considerar este tema hermanos tan importante tan necesario en nuestras vidas en nuestros corazones hermanos por el Espíritu Santo hermanos que viene siendo el aroma del triunfo de Cristo en nosotros que tema tan trascendente podemos contemplar quiero que vea el verso 15 al verso 17 en la palabra de Dios y dice porque para Dios somos grato olor de Cristo dicen los que se salvan y en los que se pierden a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida una y otra cosa y para estas cosas quien es suficiente nadie es suficiente verso 17 pues no somos como muchos que medran hermanos falsificando la palabra de Dios sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo aleluya este tema hermanos viene siendo un tema importante en Cristo Jesús el aroma de triunfo de Cristo en nosotros el triunfo es el éxito en cualquier empeño hermanos el triunfo es la victoria en cualquier empeño de nuestra vida no podemos vencer en muchas cosas en nuestra vida ni triunfar ni lograr el éxito hermanos en cualquier empeño por nosotros mismos no lo podemos analíselo por un momento medítelo puede parecer que así parece pero en verdad podemos patinar podemos desvalar podemos estar el ser humano amado amigo estar insatisfechos en nuestra vida pero que hermoso es este pasaje que damos gracias a Dios el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús aleluya damos gracias a Dios hermanos por el Padre damos gracias a Dios por el Hijo y damos gracias a Dios por el Espíritu Santo aleluya porque por medio de nuestro Dios hermanos podemos pensar que puede ser alcanzable en nuestra vida el proyecto del éxito puede ser alcanzable en nuestra vida nuestro empeño a la victoria en nuestros corazones bendito sea nuestro Dios dice la palabra de Dios en el Salmos capítulo 36 verso 7 al verso 11 hermanos de esta manera cuan preciosa oh Dios es tu misericordia y luego dice por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz miren hermanos los versos 10 y verso 11 dice la palabra de Dios extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón cuanto necesitamos la extensión de la misericordia de Dios a nuestra vida ¿verdad que si hermanos? a veces cuando pensamos que muchas cosas hermanos estamos avanzando las podemos hermanos no parecer lograrla si no es en Cristo Jesús si no es con la ayuda de Dios y dice el verso 11 no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva que nada nos mueva hermanos de lo que a nosotros nos va a llevar al triunfo el aroma del triunfo de Cristo en nosotros hermanos es hermoso es precioso hermanos y queremos tenerlo vivirlo disfrutarlo pero también realizarnos en ello en nuestra vida hermanos el aroma viene siendo en el diccionario expresa la flor de áramo bellosa amados hermanos viene siendo la flor hermanos de olor muy fragante la flor de perfume el aroma viene siendo una goma o un bálsamo un leño o hierba de mucha fragancia el aroma bueno a todo mundo hermanos nos gusta el aroma malo a muchos nos encocuma yo no sé si usted conozca esa palabra de encocuma pero lo digo de otra manera nos hostiga nos hace sentir que no nos agrada mucho más el aroma que no es buena a nosotros hermanos nos hace cambiar el rostro y no querer estar ahí cercas en nuestra vida personal y que hermoso es pensar hermanos que el aroma del triunfo el aroma del triunfo verdadero hermanos está en cristo jesús aleluya el aroma del triunfo de nuestras vidas está centralizado en el que dio su vida rescate por nosotros de manera tan agradable hermanos nos conquista a nuestra vida hermanos con su sacrificio hermanos vertiendo hasta la última gota de su sangre en el calvario y y manifestando el perfume del amor incondicional a toda la humanidad con los brazos abiertos nuestro salvador pudo decir padre perdónalos porque no saben lo que hacen y hasta la última gota de su sangre fue vertida hermanos para nuestra alegría para nuestro gozo para nuestra vida de felicidad en medio de un mundo turbulento él estableció para ser correspondientes con Dios y agradecidos de que en él tenemos lo bello lo maravilloso hermanos que necesitamos tener en nuestra vida aleluya bendito sea nuestro Dios este perfume hermanos es la representación hermanos de lo que es una sustancia generalmente líquida que se utiliza para dar buen olor o muy agradable hermanos y de esa manera somos de grato olor en Cristo Jesús dice la palabra de Dios por medio de nosotros él manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento aleluya su conocimiento nos hace hermanos vertir nos hace transpirar nos hace oler pero oler bien en nuestra vida personal y la palabra de Dios hermanos nos manifiesta esta hermosa dicha y privilegio hermanos para todo cristiano para todo aquel hermanos que se alberga en el perfume del derramamiento hermanos del calvario del amor más inmenso que ha habido en esta tierra y en toda la humanidad en Cristo Jesús Señor nuestro aleluya ese olor hermanos es grato es agradable en los que se salvan se vierte por la gracia de Dios en la humanidad hermanos para que haya rostros agradables hay la sal de la tierra en este mundo hay sabor en la tierra hay luz en esta tierra hay olor en esta tierra en Cristo Jesús aleluya en los que se salvan en los que se pierden es triste el olor el olor de muerte hermanos para muerte dice el apóstol Pablo imagínese el olor del infierno olor al sufre el olor hermanos de la condenación imagínese usted el olor de la amargura no lo deseamos el olor del enojo y de la ira en nuestra vida personal es como un vapor hermanos que sube hermanos y que se te pone hermanos la sangre hirviendo pareciera así y transpira el ser humano hermanos lo que no agrada en esta vida pero nuestro salvador hermanos derramó hasta la última gota de su sangre de una manera francante aleluya para todo aquel que deseamos hermanos venir a él para transpirar despedir hermanos de su aroma hermanos que hermoso es eso hermanos un aroma agradable hermanos para poder vivir en él no podemos vivir hermanos sin él no podemos perdurar sin él no podemos lograr el triunfo y la victoria y el éxito verdaderamente sin él solo purificados en él solo lavados por él aleluya solo limpiados por él y por medio de su palabra hermanos que dice la palabra de Dios ella purifica hermanos Efesios capítulo 5 en el lavamiento del agua verso 26 del agua por por su palabra gloria a Dios miren hermanos que hermoso nuestro salvador en San Juan capítulo 15 nos expresó ya vosotros estáis limpios San Juan 15 verso 3 por la palabra que os he hablado que merecemos hermanos en él nos podemos purificar en él nos podemos limpiar y en él podemos hermanos despedir este buen aroma de Dios un aroma agradable lo agradable es aquello que produce agrado que produce complacencia hermanos de una persona lo agradable lo dicho de el buen trato hermanos y afable en la vida humana existen varios pasajes hermanos en donde Dios nos expresa su complacencia según el aroma que llega a su presencia en nuestras vidas el aroma hermanos lo necesitamos despedir de manera adecuada cuando hemos visto en las calles y en los lugares hermanos de la calle olvorientos y hermanos en donde hay mucha necesidad nos percatamos de que hay olores no tan agradables pero cuando llega a Cristo cuando llega el salvador del mundo hermanos con su sangre que limpia que hermoso hermanos cambia la historia de la vida del ser humano aleluya yo me acuerdo hermanos cuando contemplaba la vida de Katie hace muchos años me gusta observar esos testimonios hermanos hay otra niña hermanos que de muchos años en este pastoreo de esta congregación me tocó mirar hermanos las oraciones desde pequeñita y Katie es una más de ellas y he visto como el senor hermanos manifiesta su fragancia a través de estos pequeños aleluya hermanos son conquistados sus familiares para Cristo aleluya este aroma hermanos lo ha mostrado Dios y lo ha buscado y amados hermanos su palabra nos manifiesta su complacencia de este aroma el senor hermano le agrada que este aroma esté en nosotros en Cristo Jesús cuando contemplamos en Génesis capítulo 8 verso 20 y verso 21 hermanos en la palabra de Dios dice la palabra de Dios que Noé levantó un altar a Dios donde opreció un holocausto al señor y el olor hermanos fue grato agradable al señor ese ofrecimiento de ese altar llevó hermanos a bendiciones hermosas en la vida en la vida de Noé cuando Israel hermanos contemplamos en la palabra del señor de Levítico 16 verso 2 fue mediante a las instrucciones dadas por Dios en la construcción del tabernáculo en el momento de los primeros sacrificios hermanos que se realizaron en ese lugar Dios se manifestó en una nube hermanos demostrando que aquello hermanos que se estaba sacrificando a Dios era de honor grato y hermanos mostró nuestro Dios su presencia en esa fragancia hermanos manifestándose al pueblo de Israel de una manera poderosa portentosa en señales y maravillas en la vida del pueblo de Israel este aroma tiene una connotación muy trascendente hermanos cuando contemplamos el segundo de crónicas capítulo 7 verso amados hermanos 1 al verso 3 quiero que usted vea este pasaje hermanos y que se goce en la palabra de Dios Salomón habiendo terminado el templo y dedicado a Dios el templo al Señor hermanos todo lo que hizo fue de mucho agrado a nuestro Dios los sacerdotes los que oficiaron lo que hicieron con reverencia amados hermanos a Dios le fue propicio y descendió hermanos de una manera maravillosa la presencia de Dios sobre ellos aleluya segunda segundo de crónicas hermanos capítulo 7 verso 1 al verso 3 dice la palabra de Dios cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y dice hermanos que no solo fue eso y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron aleluya alabaron a Jehová diciendo porque él es bueno y su misericordia es para siempre aleluya el olor fragante hermanos de Dios hace que el hombre adore a Dios el olor fragante hermanos ante Dios hace que todo mundo se incline ante la presencia de Dios es una correspondencia de nuestras almas hermanos en donde debemos de considerar hermanos el cuidado de nuestro olor de nuestra vida grata y si amado amigo esto no fuera así posible para eso la fragancia más hermosa fue despedida en la cruz del calvario por nosotros para nuestra redención para nuestra santificación para nuestra regeneración para nuestra restauración en Cristo Jesús Señor nuestro a él se la gloria por los siglos de los siglos aleluya hay olores hermanos no tan gratos en la vida nuestra y humana en la que nos podemos equivocar pero hay poder en Cristo Jesús hermanos para que eso no sea así para que eso hermanos no sea así en nuestra vida porque no le agrada a Dios nuestros olores hermanos impropios en la vida de nuestra actitud Caín tuvo esto hermanos Génesis 4 verso 4 al verso 5 dice la palabra de Dios que ofreció a Dios y despidió una norma hermanos la actitud de él no fue tan propicia en su vida personal le ofreció hermanos las obras fíjense hermanos pero Caín le ofreció en ese holocausto lo más gordo y el Señor miró con agrado el olor de ese ofrecimiento y lo más hermoso y sorprendente que ha de haber impactado la vida de Abel y de su familia es que el Señor descendió el Señor se agradó el Señor hermanos lo bendijo y por eso hablamos de Abel hermanos de una manera muy hermosa porque sigue despidiendo un aroma precioso hermanos de parte de Dios de fragancia a nuestras vidas otros olores hermanos no tan gratos a la presencia de Dios hermanos fueron la ofrenda que realizaron los hijos de Arón Levítico capítulo 10 verso 1 al verso 2 ellos ofrecieron hermanos fuego extraño olor que ofrecieron a Dios fue olor de muerte y el fuego los consumió no fue de vida hermanos que Dios nos guarde hermanos de lo que no nos trae vida y no nos trae fragancia a nuestras almas la mayor fragancia que ha sido provocada hermanos fue planeada fue prevista para nuestra dicha y felicidad hermanos con un compromiso cercano al que vino a esta tierra hermanos a buscar y a salvarnos porque estábamos perdidos la mayor fragancia hermanos en segunda de los corintios capítulo 2 14 está muy clara está su amor está su bondad está su salvación hermanos la aroma de Cristo Jesús con amor incondicional hermanos se dio hasta el fin San Juan 13 1 con amor eterno hermanos nos demostró su amor verdadero a nuestras vidas para que podamos gozarnos en la verdadera fragancia no todos los perfumes son los mejores hay perfumes buenos pero va a haber un día que se va a notar en la profecía que no son los mejores y eso se los dejo de tarea Isaías 3 3 16 en adelante en la profecía hay que darle gracias a Dios hay que hay que perfumarnos es muy importante yo me acuerdo que Dios no tenía perfume aunque sea con limón hay que perfumarnos porque a Dios le agrada que nos bañemos pero sobre todo hermanos que nos empapemos de la fragancia del aroma del triunfo de Cristo Jesús está comprendiendo eso eso es bien trascendente hermanos cuando nuestro amado salvador nuestro señor Jesucristo se ofreció hermanos en el altar hermanos del sacrificio ante la humanidad en el bólgota en el calvario su propiciación hermanos despidió la fragancia celestial más inmensa que nos sigue hermanos conquistando nos sigue embargando nos sigue abrazando nos sigue dando ánimos para nosotros esforzarnos porque ella nos abraza y nos invada en esta tierra y nos haga ser agradables ante los demás hermanos nosotros no podemos producir por nosotros hermanos mismos el olor más grato de hecho dicen los expertos que cada día estamos muriendo imagínense cuando un cuerpo hermanos se muere el olor que despide es un olor de descomposición no podemos por nosotros mismos hermanos verdaderamente despedir lo mejor de lo mejor pero cristo jesús murió cristo jesús uno se quedó en la tumba él resucitó aleluya él está a la diestra del padre hermanos intercede por nosotros está en medio de nosotros hermanos en la fragancia en medio de nosotros con su presencia omnipresente aleluya con él hermanos podemos contemplar cerca de él producir olor de vida para vida en medio de que somos lo que somos humanos y polvo y moléculas y partículas en esta tierra hermanos filipenses 4 13 dice todo lo puedo en cristo que me fortalece gálatas 220 hermanos con cristo conjuntamente crucificado ya no vivo yo más vive cristo en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual llamó y se entregó a sí mismo por mí aleluya maría hermanos san juan 12 verso 3 en el contexto y verso 7 ella tomó una libra de perfume de nardo puro hermanos de mucho precio y ungió los pies de nuestro salvador y la casa se llenó de aquel olor del perfume hermanos y le agradó a cristo y el señor despidió un aroma hermanos para que su memoria de ella siempre se recordara ese perfume se va a seguir oliendo todavía hermanos por muchos muchos años hermanos aleluya qué hermosa fragancia tan agradable la de cristo hermanos la fragancia de cristo hermanos a esta mujer le llenó su corazón el perfume no era no era nada ella lo derramó no valía más que la fragancia que cristo despedía hermanos y ella quería mantenerse en la presencia del que llena el corazón y el hermanos atendió a su súplica jamás podremos nosotros hermanos por nuestra propia capacidad despedir esta belleza interna en nuestra vida si no es por cristo jesús jamás podremos despedir este olor y esta fragancia hermanos si no es cerca de su presencia hermanos cerca de su gracia cerca de su mirada hermanos cerca hermanos de su poder a nuestra vida hermanos porque nuestra vida es temporal nuestra vida es sin fuerzas hermanos para ser tan agradables de hecho en la vida podemos ser muy agradables muchas veces pero en un momento tan difícil pudiéramos tornarnos en lo contrario hermanos de repente en nuestra vida pero que hermoso que en cristo jesús eso es posible en su presencia aleluya hermanos santiago capítulo 4 verso 8 al verso 10 nos dice su palabra de esta hermosa manera amados amigos tal vez usted tenga necesidad de que él sea en su presencia en su vida del que él sea en su contorno en su vida y él desea hacerlo para nuestra vida santiago nos expresa por el espíritu santo así acercados a dios y él se acercará a nosotros sólo cerca de su presencia hermanos podemos estar limpios podemos estar hermanos bajo su gracia pecadores limpiad las manos vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones en él hermanos hay la ayuda divina hermanos afligidos y lamentar llorar vuestra risa se convierta en lloro vuestro gozo en tristeza humillados delante del señor y él os exaltará ahí está hermanos la bendición cerca de nuestro Dios ahí está hermanos la llenura de esa fragancia ahí está la saturación de esa fragancia ahí está la plenitud por su espíritu santo en nuestros corazones amados hermanos porque nuestro corazón debe llenarse hermanos de ese perfume en nuestras vidas san marcos capítulo 7 21 al verso 23 específicamente el verso 23 hermanos en san marcos dice la palabra de dios que nuestro corazón es la fuente de todo mal nuestro corazón es como una vasija nuestro corazón es como una copa nuestro corazón es como un vaso amados hermanos que necesitamos llenarlo de la fragancia del aroma hermanos del triunfo de cristo jesús en nuestros corazones por el espíritu santo aleluya y lo que va a poder salir en nuestras vidas será hermanos buenos pensamientos podrán ser amados hermanos para nuestras vidas hermanos buenos sentimientos agradables y donde el señor descenderá hermanos con su presencia de una manera muy hermosa nuestros corazones necesitan ser vaciados pero de lo engañoso san juan 17 9 nuestros corazones necesitan ser vaciados del egoísmo nuestros corazones necesitan ser vaciados de todo lo que nos contamina en este mundo hermano y necesitan ser llenados de la fragancia del que nos va a llevar a triunfar al éxito cada día hermanos por el que despidió la alma más poderosa y más grande en más extensa hermanos y prolongada que ha habido en la humanidad por Cristo Jesús Señor nuestro aleluya cuando necesitamos esa fragancia en nuestros corazones hermanos que se esté derramando cuando necesitamos hermanos que se esté manifestando que se esté en el infierno el salmista por eso pudo decir cuán preciosa es oh Dios salmos 36 es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas serán completamente saciados de la grosura de tu casa del holocausto fragante oloroso agradable tú los arrebarás del torrente de la fuente de tus delicias aleluya hermanos solo en Dios cerca de él en nuestras vidas podremos contemplar hermanos ser gratos en nuestra vida personal ante un mundo hermanos que cada día hermanos es exigente ante cada día un mundo hermanos que se torna hermanos sin Dios y que se torna hermanos necesitando hermanos esta fragancia en su alma y en su corazón lo necesitamos para triunfar lo necesitamos hermanos para vivir con nuestro carácter hermanos para estar apacibles para estar con paz para estar con felicidad hermanos y este recurso hermanos está para los que venimos a Cristo Jesús amados hermanos para los que venimos al que hermanos nos ha mostrado su amor incondicional a nuestra vida personal el salmista necesitado de Dios le dijo a Dios purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve aleluya hermanos solo allí hermanos está la clave entregándole nuestro corazón como una vasija para que lo siga llenando en nuestras almas hermanos viertan esa fragancia y podamos ver los triunfos en nuestra vida personal cuantos queremos triunfar en Cristo Jesús cuantos queremos hermanos ser agradables a los ojos de Dios necesita ponerle hermanos su corazón al Señor en esta noche amado amigo necesita ponerle su vasija al Señor venga a él en esta hora ofrezcale su corazón cerca de él podemos morar es bello es precioso podemos contemplar su ayuda podemos contemplar su agrado podemos contemplar su gracia podemos contemplar momentos tan especiales hermano Jaime el coro 80 me gustaría que lo entonara este precioso coro manifiesta en Cristo hay momentos tan especiales y denle gracias a Dios por el aroma de Cristo Jesús que está ofrecido para nuestras almas venga a esta fragancia amado amigo de Cristo Jesús entreguele a él su corazón en esta noche entreguele a él su vida amado hermano y su vida jamás será igual jamás caminará igual póngale sus necesidades sus luchas y dígale quiero ser grato a tu presencia señor quiero ser grato aquí está mi vida ante tu fragancia señor es muy especial gracias abrázame lléname bonifícame no puedo ser lo que no puedo ser pero si puedo ser lo que tú quieres que yo sea señor y lo que tú puedes hacer en mi vida señor entreguele a él su corazón amado amigo camine en esta fragancia desbordese en esta fragancia y vea los hermosos dividendos y resultados que son posibles en él ayúdanos a estar cerca de esta fragancia señor de tu presencia divina señor venimos a ti que agradecemos solo cerca de ti aquí está nuestra vida ayúdanos ayúdanos permítenos con fragancia con fragancia con fragancia mientras estamos en esta tierra señor en el momento más especial se manifiestan las rodillas contigo señor mi corazón y mi carmo desmayece para la roca y mi corción y por su nombre es tu Dios para siempre abrázanos, llévanos con tu Espíritu Santo, Señor llévanos con tu gracia que tome a nuestros pecados perdona, Señor nuestro destino de esta fragancia la fragancia más hermosa y exquisita no son los que pude su mano, Señor aquí son tan agradables muchos de ellos, Señor pero nada se compara contigo, Salvador del mundo con tu presencia maravillosa aquí venimos ayúdanos a agradarte para agradar a este mundo para conquistar a este mundo para alcanzar a este mundo examinanos conoce nuestro corazón pruévanos conoce nuestros pensamientos y ve si hay en nosotros cabidos de felicidad y guíanos en el camino eterno, por favor que podamos despedir de este dolor regal, regal, regal tu presencia tu profe Cristo Jesús Señor de nuestras almas gracias de tanto gracias, Señor nos gozamos de vos en esta fragancia, Señor gracias por tu amor sigue ayudando sigue abrazando siguenos llegando lo necesitamos en el hogar lo necesitamos en el patrimonio lo necesitamos en la familia lo necesitamos como hijos lo necesitamos como sociedad que podamos contemplar este dolor fragante, Señor gracias gracias, Salvador detenémoslo con el corazón amados hermanos es el coro 80 congregacional andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros que nos ofrenda y sacrificio a Dios en olor fracante solo por él hermano se goza por Cristo Jesús se goza por Cristo Jesús hermanos entendemos este coro hermanos 80 hay momentos tan especiales solo en él hay momentos tan especiales como a ti que nos ofrenda como a ti Señor hay momentos tan especiales como a ti Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo enlosar el mío, en los que puedo enlosar. En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo enlosar el mío, en los que puedo enlosar. En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo sentir tu presencia. Que cada día, hermanos, Él nos llene de esa fragancia y de cada día manifieste en todos ese olor de su conocimiento con su ayuda, hermanos. Vamos a darle gracias con el Salmo 23, hermanos, a su palabra, para así dar gracias al Señor, hermanos, por su presencia, hermanos, su presencia de triunfo, su presencia de misericordia, hermanos, su presencia de amor, inigualable e incomparable en nuestras vidas, hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por esta reunión. Lleguemos en la oración esta reunión regional. Estaremos de regreso en la noche. Primero Dios, hermanos, y estaremos gozándonos. Primero Dios, el dominio. La presencia del Señor, hermanos, y esténse preparando también para la reunión de matrimonios, hermanos. Es muy importante ir por estas hermosas fragancias, hermanos, de Dios. Solamente en Él, hermanos, podremos estar bien llenos y de mucha bendición para nuestros hogares. Así que vale la pena todos nuestros esfuerzos en nuestro Dios. Y recuerde, hay que estar orando por estas familias. Amén. Vamos a ver su palabra y dice así, hermanos. Amén. 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 Señor, Dios. Señor, te damos las gracias. Amén. Señor, te damos las gracias por este aroma en nuestras almas. Gracias. Sea en el corazón de nuestros amigos que se entreguen a ti y que te abren su corazón en este día, en esta hora, Señor. Quédate con nosotros en fraternidad. Quédate con nosotros en los alimentos propiamente. y te encomendamos cada familia Señor cada bendición del alma en tu nombre precioso Señor despídenos con tus más ricas inigualables bendiciones Señor la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y decimos con el corazón Amén un abrazo a todos hermanos nos despedimos de todos con la paz de Dios la paz de Dios